Bienvenidos a los suecañoles podcast. Dime amor, ¿qué vamos a hablar hoy? Sí, bueno, el grupo cumplió 5 años el 27 de julio. O sea, me tardé de publicar sobre la noticia de que hemos cumplido 5 años. Creo que es debido a la pandemia y cosas así que lo he olvidado hacerlo, digamos, bien. Pero, 5 años. Mucho tiempo. Nunca lo imaginé cuando empecé, creo. Maravilloso. Muy buen trabajo, Tim. Y en estos 5 años el grupo ha evolucionado de una manera sorprendente. Muchas personas han podido disfrutar de los intercambios de manera presencial y virtual y ha sido mucho el aporte que ha generado el grupo para generar más confianza en el aprendizaje del sueco. Y también generar espacios colaborativos para que las personas puedan conocer sobre la cultura latina y sueca. Es cierto. Cuéntame, Tim. Cuéntame, Tim. Dime. ¿Qué has visto que ha cambiado en este transcurso de los 5 años? A manera personal y también en el grupo. Bueno, a nivel personal, digamos, que siempre empecé, empecé, digamos, con el propósito del grupo, con el propósito de solo enseñar idioma. Y estaba bien enfocado en eso. Mientras que el grupo estaba desarrollando, noté que está mucho más enfocado también en lo de vida social. También. Una muy buena base para comenzar. Claro. ¿Y qué fue lo que más te motivó a emprender ese liderazgo en los intercambios? Me río porque siento como solo por necesidad que lo he aprendido. Yo siento como que cualquier miembro de los suecañoles tiene el derecho y responsabilidad de ser líder y me toca a mí primero porque yo lo he creado el grupo. Por supuesto. Pero en un futuro espero que podamos ver varios líderes del grupo. Y prefiero ver que también podemos crecer juntos. Digamos que cualquier persona en el grupo que tiene su iniciativa de arte, música o cualquier otra cosa que puede ser beneficio a los hispanohablantes, los suecos o la sociedad en general. Espero que quieran colaborar con los suecañoles para que podamos crecer juntos. Por supuesto. Cada persona que hace parte del grupo tiene diferentes facetas y puede aportar de lo que mejor sabe o mejor conoce. Así que yo creo que en estos cinco años cada uno ha puesto un granito de arena para aportar al grupo. Y el liderazgo que tú has manejado, Tim, y como decimos en muchos países hispanohablantes, te pones la camiseta y has hecho y emprendido muchas cosas para poder continuar y darle vida al grupo. Todos, cada uno de nosotros valora muchísimo el trabajo que has hecho en el transcurso de estos cinco años. Así que, felicitaciones suecañoles y felicitaciones, Tim, por tu trabajo. He intentado de siempre, digamos, agregar más herramientas al grupo. Inicialmente solo era un grupo de Facebook y después empecé a utilizar una página de Facebook para tratar de alcanzar a más personas. He hecho videos por YouTube, TikTok, Instagram, cosas así. Estoy tratando de estar disponible por todos lados de ambas funciones, digamos, de ser visible y que me reconocen, pero tratando de brindar la ayuda donde es necesaria o urgente la ayuda. Por supuesto. Hay que destacar que has utilizado la plataforma Discord de una manera muy proactiva y que gracias a esta plataforma has podido llegar a muchos rincones del mundo y obviamente dando a conocer la labor de los suecañoles. Discord actualmente tiene millones, millones de usuarios. Realmente es una, maneja una interfaz muy, muy colaborativa para crear comunidad. Y los invito para que sigan a los suecañoles a través de Discord. Ok, Tim, queremos hacerte una pregunta. Y es, ¿tú qué opinas acerca de las personas que llegan nuevas a los países nórdicos, específicamente a Suecia, y no se tienen la confianza suficiente para el aprendizaje del idioma? ¿Qué consejos, sugerencias les puedes dar? Bueno, sobre todo es que los hispanohablantes, opino yo, tienen, digamos, un superpoder. Vienen de una cultura donde la comunicación es más fácil o que cuesta menos o hasta que es lo que uno espera. Dos latinos desconocidos o dos hispanohablantes desconocidos que se encuentran empiezan a hablar para reducir el estrés. Ah, gracias a Dios, no eres el loco silencioso. En la cultura sueca es un poquito de lo contrario. Los suecos son muy reservados y privados e individualistas. No falta cariño, pero solo es que tenemos, los suecos tienen un nivel alto de respeto. Y porque debido a eso no es fácil de comunicar porque siente que sube el estrés o que sencillamente es una falta de respeto de ser demasiado directo. Pero un hispanohablante, un extranjero, tiene derecho de hablar con un sueco cuando quiere, es solo que para el sueco es difícil iniciar el contacto, pero pueden estar muy agradecidos cuando alguien ha iniciado. Precisamente es, considero que es cuestión de identificar el escenario y el lugar preciso como para generar el encuentro, ¿no? Teniendo en cuenta que no es que las personas en Suecia o en los países nóricos sean fríos. Simplemente es cuestión de aceptar y adaptarse a su cultura y buscar los espacios para poder romper el hielo, por decirlo así. Ya que somos expertos en romper el hielo, yo les sugiero que no se sientan temerosos, por el contrario, creo que si llegas a una cultura nueva y tan maravillosa como es la cultura nórdica, no es fácil hacer amistad. Pero después de que tú tienes la amistad de una persona sueca, es una amistad para toda la vida y una persona que siempre va a estar disponible para ayudarte cuando necesites. El hecho, el hecho que la cultura sueca es igualitaria, uno se acerca a otra persona mucho más rápido, digamos quizás en cultura latina o algo así, puede ser que por respeto quizás hay una cierta jerarquía entre personas, pero en cultura sueca más o menos no existe. Tú puedes acercar a tu jefe a un muy buen nivel en Suecia, generalizando, no en todos los sectores de labor quizás que funciona, pero creo que por lo menos 90% de los sectores de labor o de trabajo, tú puedes acercar a tu jefe como un igual realmente. No hay una necesidad de usar usted en ninguna forma en cultura sueca, es primer nombre sobre todo. O queda una situación muy rara si intentas usar apellido o como otros títulos o usted, sencillamente. Es muy correcto. La principal ventaja, creería yo, de la cultura igualitaria es que tienes la posibilidad de alcanzar cualquier logro o meta que tengas en mente, sobre todo en la parte de idioma. No te van a tratar menos que nadie y los suecos valoran muchísimo cuando tú intentas de verdad aprender su idioma nativo. Porque teniendo en cuenta que el inglés es el segundo idioma más hablado por los suecos. Lo aprenden desde muy chicos, o sea, si tú ya sabes inglés, no te sientas cómodo con ello. Realmente es súper importante, no solo para la vida laboral o académica, sino también para poder de verdad interpretar mucho mejor la cultura sueca. Aprender el sueco es definitivamente importante, muy importante. Así que no por el hecho de que tú llegues con un nivel C2 o superior de inglés a Suecia, quiere decir que ya tengas todo en las manos. Es imperdonable no aprender de verdad sobre la cultura sueca. Un aspecto que es importante notar es que una persona que habla inglés tiene mucha más independencia en Suecia que alguien que solo habla español. Pero una persona solo puede tener 100% independencia si habla sueco. Porque hay cosas que aunque hay mucho material en inglés, no hay para, bueno, no todo hay en inglés sencillamente. Mucho hay, pero no todo. Es correcto. Pero si quieres aprender sueco también, aprender inglés puede ser muy contraproductivo porque los suecos aman hablar inglés. Y cambia casi de inmediato si tú empiezas a hablar sueco con un acento o como si hablas un poquito de inglés y lo escuchan, empiezan a hablar inglés casi de inmediato. Países Bajos y Suecia son los dos países en el mundo que tienen inglés como mejor nivel de los hablantes que tienen el inglés como segundo idioma. Correcto. Así que, bueno, hay personas, he escuchado personas que quieren ir a Suecia para practicar su inglés. Exactamente. Sí, si sigues hablando inglés, es muy probable que no dejen de hablarte en inglés, entonces no vas a aprender sueco. Así es. Cuéntame Tim, ¿qué proyección tienes en dos o tres años para los suecañoles? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué hace parte de ese sueño suecañol? Bueno, es que tengo que tener una buena mezcla entre ser presente pero también avanzar la causa del grupo. Yo quiero invertir tiempo para asegurar que hay los recursos para buen aprendizaje de sueco de forma gratuita, que nadie se siente sin recursos para el aprendizaje. Por eso tengo de largo plazo pensado que voy a escribir un libro de SFI, o sea, sueco para inmigrantes. Y voy a tratar de hacerlo de esa manera que voy a escribirlo por capítulos de diferentes temas. Y voy a crear un libro de texto y un libro de ejercicio. Cuando he terminado un capítulo de texto en el libro de texto, voy a tratar de leer y soltar el capítulo por YouTube también para que se acompañe. Y después quizás hay revisiones del libro de texto también para que se acompañe mejor con el libro de ejercicio. Pero la idea es que después que he terminado el libro de ejercicio, también suelto un video por YouTube explicando cómo utilizar los ejercicios. Pero tiene una base muy sencilla, de todas formas, que tienes que intentar crear un lazo emocional con tu aprendizaje. O sea, la pregunta filosófica ¿Quién eres? es la pregunta más importante de toda tu vida. Entonces, si yo quiero conocerte o si tú me quieres conocer como sueco y tú quieres aprender sueco, tú me preguntas en sueco ¿Quién eres? Vem es tú? Pero empiezas quizás preguntándome, Tim, ¿qué te gusta hacer? 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 A mí me gusta entrenar y ayudar a otra gente. Yo te gusta entrenar y ayudar a otra gente. Yo te gusta entrenar y ayudar a otra gente. Y digamos una respuesta sencilla, pero creo que refleja mi esencia muy bien. Y solo con ese tipo de respuesta quizás hay personas como, ay, pero con él quiero conectar. O quizás tu respuesta puede ser más específico. A mí me gusta el voleibol. Y otra persona en los fecañoles entonces como, a mí me gusta el voleibol también. Vamos, jugamos un partido, etc. Así que uno debe enfocar en sí mismo para asegurar que se le va bien en el aprendizaje también. Muchas gracias, Tim. Es muy profundo lo que hablas con respecto a la proyección de suecañoles. Porque en definitiva, si logras buscar realmente lo que te gusta hacer y simplemente emprender y empezar a aplicar todo lo que nos has dicho en la vida cotidiana, simplemente más fácil puedes alcanzar a aprender el sueco. No en la perfección, porque nunca vamos a poder hablar igual que un nativo, pero sí lo importante es establecer comunicación real en el idioma nativo y así se abrir muchas más puertas. Y, digamos, también si uno enfoca en lo que te gusta, sube tu valor mucho. Y cuando sube tu valor, la gente quiere conectar contigo. Es, digamos, no creo que es una forma inteligente de pensar, tengo que buscar suecos para que sean mis amigos. Tú tienes que ser el amigo que el sueco quiere tener. Exactamente. Exactamente. Tú mismo te agregas valor al empezar y no parar de aprender el sueco. Sí. Y, bueno, para mí, por ejemplo, si no estoy trabajando con los suecañoles, el entrenamiento me interesa mucho. Y eso es lo que me dedico cuando tengo tiempo que sobra, digamos. Entonces, el tiempo que sobra es donde tenemos que invertir en lo que nos gusta. Y allí salen muchas otras cosas. Claro. Pero, digamos, siento como quizás debo intentar tener una proyección del futuro de los suecañoles quizás un poquito más distinto. Porque he soñado sobre, digamos, un centro cultural o algo así. Digamos, porque si podemos formar una asociación sin fines de lucro, para mí es muy importante que es una asociación sin fines de lucro. Porque representa lo que es el grupo, un grupo de intercambio de idiomas. O sea, ayudamos uno al otro. Y, bueno, claro que, digamos, si hacemos negocio, ayudamos uno al otro. Pero yo creo que todo viene del corazón. Claro. Yo veo a los suecañoles como una organización social, precisamente, que genera ambientes y entornos de colaboración para todos. En diferentes áreas, artística, educativa, que maneja diferentes edades. Sí. Pero estoy recordando otra cosa que es muy importante que lo digo, siento. Es que debido a mi labor como profesor de español, voy a tener un mejor ingreso. Y me siento aún más disponible de comprar camisetas, libros, o quizás otras cosas más. Quizás hasta un, no sé, sueldo simbólico, por lo menos, para los que quieren apoyar a los suecañoles, organizar en otras ciudades. Sí. Sí. Ok, Tim. De nuevo, felicitaciones por el quinto aniversario. Que sean muchos, muchos años más. Generando empatía, generando espacios maravillosos para intercambiar idiomas. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, quizás es, bueno, estaba en punto de decir que hemos grabado 20 minutos. Y para que sea el primer podcast juntos aquí, es el segundo que lo pongo disponible para todo el mundo. Gracias por escucharnos. Y por favor, brinda sus dudas y preguntas para el próximo podcast. Los suecañoles. Intercambiar para mejorar.